Gerard Pique estuvo disfrutando la presencia de sus pequeños en Barcelona, quienes pasaron la primera parte del periodo vacacional de verano con el español. Dos meses después de su marcha a Miami, Florida, luego de que Shakira tomara la decisión de mudarse definitivamente e iniciar su vida desde cero en territorio estadounidense. De hecho, según información de Lorena Vázquez, integrante de las Mamarazzis y colaboradora de Yahora Sonsoles, el exfutbolista le habría pedido y suplicado al artista pop que le permitiera a sus pequeños correr la fecha del viaje para que disfrutaran de la boda de su hermano Marc Pique, con su familia paterna. La catalana comentó, según Europa Press, que el empresario se comprometió con la artista a compensarle los días más adelante para que todo fluyera como él esperaba con la ceremonia de su hermano. No obstante, la colombiana no dio su brazo a torcer, y finalmente los pequeños se perderán este día tan especial para su familia. Ahora, recientemente y de acuerdo con la agencia internacional Europa Press, tal y como estaba previsto, Pique ha cogido un vuelo de España a Estados Unidos para entregar a Milan y Sasa, de 18 años, respectivamente, a Shakira. Por lo que finalmente los hijos de Shakira y Pique se perderían la boda de su tío, la cual, según medios internacionales, estaría prevista para el 23 de junio, pues la barranquillera no quiere que asistan a esta boda en la que podrían cruzarse con Clara Chiamarty, actual novia del exjugador de 36 años, insinuó Nueva Mujer. Incluso, en el programa de Ana Rosa, de Telecinco, reseñado por Mundo Deportivo, han emitido la exclusiva llegada del exfutbolista a Miami, en la que confirmaban la decisión tomada por la artista de no ceder ante la petición de Pique tras la llegada del catalán la tarde del lunes 19 de junio, al aeropuerto de la ciudad estadounidense. Adicionalmente, resaltó la periodista que estas imágenes, y derivado de la anterior decisión es que Shakira y Pique continúan con una relación bastante fría. Por otra parte, el diario ABC reveló en exclusiva que Clara Chiamarty y Gerard Pique contraerán nupcias muy pronto, luego de un año de relación. Se cree que el anuncio lo hará la pareja el próximo 23 de junio, en medio del matrimonio del hermano del exfutbolista profesional, Marc Pique, quien unirá su vida a María, la novia que ha tenido toda la vida. Personas de su entorno más cercano dijeron a Luke que ya han comenzado con los preparativos del que se convertirá en uno de los días más especiales de su vida, explicó el medio citado. Hasta el momento, ni Chiamarty ni Pique se han pronunciado al respecto, pero la prensa rosa estará al tanto de todo lo que sucede en dicha boda. Es crucial recordar que Laura Fá comentó en el periódico que recibió información al respecto sobre el acontecimiento en la familia Pique, aclarando que la boda de Marc no era el 24, sino el 23 de junio. Allí fue cuando mencionó a los hijos de Shakira y a Clara Chiamarty, poniendo en el aire si coincidirían en la celebración, como tanto se especuló. La presentadora, de igual manera, aprovechó el espacio para revelar que Sasa y Milan ya conocieron a Clara Chia. Sin embargo, precisó que los dos menores no conviven con la relacionista pública. Lo que me dicen es que los niños sí conocen a Clara Chia, pero la conocen en un ambiente profesional. Saben que es una compañera de trabajo de su papá, pero no conviven con ella, sentenció Vázquez, en diálogo con el programa. Gracias por ver el video.